Estamos para toda la ciudad de Villa Carlos Paz y también para buena parte del Valle de Punilla con esta nueva semana de CPT Deportes, como siempre con toda la información del deporte carlospacense, pero también es el momento de saludar y conocer un poco más de protagonistas de nuestra ciudad. Lo dicho en el comienzo, estamos junto a la Presidenta del Consejo de Representantes de nuestra ciudad, Soledad Zacarías, ya para saludarla. Sole, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno Sole, en este caso siempre como invitada, siempre del lado político, no tanto con el deporte, pero sin embargo es un gobierno, el de Carlos Paz Unido, que ha comenzado allá por el año 2011 y hubo un cambio radical en cuanto a lo que ha sido la política del deporte, estaba muy vacío, prácticamente no tenía mucha relación en este caso antes del 2011, sin embargo eso cambió rotundamente. ¿Cómo lo considerás vos? Y la verdad que me siento afortunada de pertenecer a esta gestión comunitaria, porque una de las prioridades, siempre lo voy a remarcar, y más que nosotros venimos de una familia que nos gusta mucho el deporte, el proyecto deportivo social era una de las posibilidades dentro del proyecto inicial de la gestión comunitaria, y más que nada, descentralizar, que lleguemos a todos los barrios de nuestra ciudad, paulatinamente se fue logrando a partir de la dirección del lagarto Fornari, que hace un trabajo excelente, pero también por la secretaría de Seba Boldrini, que apuesta todo a esto también, que no es fácil la ciudad de Carlos Paz, pero sabemos que dentro de las posibilidades, cada uno de nuestros vecinos puede desarrollar alguna actividad diferente. Y hay muchísimas actividades nuevas, Juan, es impresionante la cantidad de actividades nuevas y que la gente se va sumando y se va animando también, porque antes no era fácil encontrarse de cercanía, digamos, una actividad a que ellos puedan pensarla, desarrollarla, primero recreativa, y siempre empiezas de ese lugar para ver si realmente te gusta el deporte en esa situación. Y después, bueno, sabemos que también dependemos de los vecinos de nuestra ciudad, porque ellos, con todos los recursos que vamos invirtiendo a partir de esta descentralización, les llega a cada uno la posibilidad de hacer una actividad diferente. Para nosotros es muy importante el deporte y por eso está a la vista que en distintas oportunidades tenemos varias actividades en un fin de semana y que la verdad que estamos muy satisfechos porque los vecinos se acercan, disfrutan con la familia y para nosotros eso es lo más importante. Bien, y también con esto que decías, Soli, y que contabas, recuerdo yo que en el año 2011 se comenzó con la dirección de eventos deportivos y el deporte social que también estaba, que termina siendo fundamental, digo, no solamente que Carlos Pase pueda tener los eventos deportivos, pero también la otra cara que es el deporte social, que es directamente para los vecinos de nuestra ciudad, tanto en lo que es, por ejemplo, la cancha de fútbol del Polideportivo Santa Rita, lo que es el Polideportivo Sol y Río, lo que es el Polideportivo Colinas y lo que se quiere también hacer para el próximo año, para lo que falta de este 2022 y ya en el comienzo del 2023, un espacio deportivo también importante en el barrio de Carlos Paseiras, además. Sí, es importante recalcar que de a poco es como que los vecinos se van apropiando del proyecto deportivo social, porque también es una iniciativa desde el gobierno con los profes, que tengo que agradecerle y felicitar a los profes, que son más de 400 profes, que están no únicamente en los polideportivos, sino en los centros vecinales, porque tenemos vecinos desde corta edad hasta adultos mayores, y también tenemos personas con discapacidad y tratamos de abarcar lo que se pueda dentro de lo que es el deporte social, porque sabemos que es necesario para el desarrollo de una ciudad. En este sentido, bueno, también el fortalecimiento a los clubes con incentivos, tenemos incentivos a deportistas locales, que siempre tratamos de que ellos se vayan contagiando, de que sigan con el proyecto que tienen personal y que personalmente solos no pueden, así que el Estado ahí acompaña, y también el fortalecimiento a los clubes, que es tan necesario, nosotros tuvimos una pandemia que nos atravesó de lleno en lo económico, pero no dejamos de seguir ayudando a las instituciones y a los deportistas de nuestra ciudad. Bien, y es una cercanía, digo, también con el deportista que por ahí lo hace de manera semiprofesional, pero también para aquel deportista que por ahí tiene una competencia el fin de semana, digo, no sé, de carrera de montaña, que son muchos en Carlos Paz, bueno, hay una cercanía con todo el deporte de Carlos Paz, digo, no solamente con el que lo hace de manera profesional o de manera semiprofesional. Sí, es un cambio permanente que el vecino está necesitando, esta gestión comunitaria no se queda estancada, sino que al contrario, o sea, sabemos que también el deporte viene de la mano de eventos deportivos importantes para el turismo, que también eso se va contagiando en la ciudad, y también es una puerta que nos abre hacia la provincia de San La Nación para mostrar a nuestra ciudad turística tan importante y cómo se viene, vienen creciendo a través de distintas promociones que están haciendo a través de la Secretaría de Turismo, pero más que nada ahora estamos instalando el tema del evento deportivo. Bien, Sole, y lo que fue también, digo, en el final del año 2019 cuando se inauguró las obras en el Polideportivo Santa Rita, con otro nuevo nombre, pero es el antiguo Poli Santa Rita, esa fue también la gran obra, ¿no?, del deporte de Carlos Paz, fue como una gran conoración y algo también es muy importante y que se necesitaba sobre todo para nuestra ciudad. Sí, para mí es un sueño y para todos los vecinos es un sueño hecho realidad. Nosotros desde chiquitos nos criamos en el Poli de Santa Rita y hoy ver un estadio de arena con ese ímpetu y con esa estructura hace soñar a la gente que tiene Carlos Paz con el tema del deporte y también es como que fue un disparador para los barrios de la ciudad porque todos decían de que teníamos un Polideportivo solo, hacer el Polideportivo de Colinas también fue muy importante, que es el Distrito Este, porque todo el Distrito Este ya cuenta con una variedad de disciplinas bastante importante y que no tienen que trasladarse al Poli de Santa Rita o al Estadio Arena. También tenemos el de Sol y Río, por eso es tan importante también esto de la cercanía, esto no es de un día para el otro, Juan, se fue programando, se fue proyectando y hoy para nosotros es un orgullo seguir creciendo al lado del vecino para que tengan esas posibilidades hoy de poder hacer su actividad preferida y si no, ir buscando a ver qué es lo que realmente le gusta hacer y que se animen y se acerquen y disfruten en familia. Bien Sol, y el contacto con la gente porque te ha tocado también, por ejemplo, hace el fin de semana, o sea, muy cerquita, estar en lo que ha sido el encuentro de escuelas de fútbol, había mucha gente, mucha familia, mucho vecino de la ciudad, estuviste en el Polideportivo Colinas, es lindo también eso de poder estar junto al vecino de Carlos Paz, esa cercanía de tener un contacto y de, más allá de ser la presidenta del Consejo de Representantes, estar también como una vecina más, ¿no? Sí, nos encantó el evento, sabemos que también el Lagarto trabajó muchísimo con todos los barrios y que puedan tener su escuelita de fútbol municipal en ese momento, bueno, cuando uno se acerca a ese tipo de actividad te das cuenta que la familia es parte de eso y que había niños y niñas que tengo que recalcar eso, jugando al fútbol infantil, que para nosotros también es un disparador porque antes esto no existía, antes de 2011... Juntos además, ¿no? También, o sea... Por ahí hay una chica y es un equipo de cinco varones y una mujer, en este caso. Sí, sí, sí. Que está bueno también, digo eso. Sí, las chicas se animan y los chicos también, ahora son súper inclusivos todos y eso no se cuestiona, digamos, claro. Es natural para ellas, muy natural para ellas. Y que tengan un espacio también, que se apropien de ese espacio para nosotros es muy importante, pero vi eso en los ojos de los niños, digamos, con la familia, compartiendo una tarde. Creo que es súper importante el trabajo que se está haciendo a nivel deportivo y social, más que nada, porque estas cuestiones te marcan con valores y también hacen una diferencia en el desarrollo del niño y de la niña. Así que para nosotros es fundamental compartir esto todos los fines de semana cuando se están realizando estas actividades, pero más que nada esto, ¿no? Recalcar que antes no tenían esta posibilidad. Antes del 2011 esto no existía y bueno, fue un proyecto que fue creciendo con los vecinos de nuestra ciudad, con esta gestión comunitaria y obviamente que vamos a seguir cambiando y adaptándonos a las nuevas disciplinas, porque hay un montón de disciplinas nuevas como arquería. Que se ha sumado también y tiene mucha gente, sí, es verdad. Sí, arquería, cheerleading también, que es una disciplina nueva. Sí, sí, sí. Y hay otro deporte que no recuerdo el nombre, pero que es el volei, que en este caso juegan con las manos y juegan, claro, en ese caso. Lo hacen en el Poli Santa Rita, sí, sí, es verdad. Bueno, todo esto es fruto de un trabajo, un proyecto bastante importante que tiene que ver el Intendente Daniel Gómez Gesteira, que marca esta forma de hacer política pública a través del deporte. Y para nosotros, acompañar a nuestros vecinos y que también ellos son los protagonistas de esta historia porque son los que nos plantearon siempre que necesitaban esto, que necesitaban esto en Sol y Río, que necesitaban otra disciplina en el Distrito Este, como por ejemplo el hockey, que nunca hubo. Yo estuve con una chica de hockey. Y nunca fue municipal el hockey, no. Y menos en el Distrito Este. Y menos, claro. Y fue la primera vez que salían a competir, porque siempre lo vieron en el Estadio Arena, digamos, nunca cerca de su casa o en cercanía de su barrio. Así que, bueno, creo que es algo súper importante de contar, que los vecinos sepan, que se acerquen también, que pregunten en los centros vecinales, que también hay muchos profesores que están dando algunas actividades, porque a lo mejor no pueden llegar a los polideportivos, pero que se animen. Porque la verdad que hoy hay muchísimas opciones y tiene que ver con este gran trabajo que está haciendo el CEA Boldrini junto al Lagarto Fornari. Bien, Sole, para la política sí o sí tiene que haber vocación, ¿no? Sin vocación es muy difícil hacer política de la buena forma, ¿sería? ¿De la buena manera? Y yo creo que la política es parte de una forma de vida. Cuando yo lo conocí a Esteban Avilés, ahí es como que uno empieza a pensar que se pueden realizar distintas situaciones dentro de la ciudad, pero más que nada la vocación de servicio, de la entrega permanente. La entrega permanente y no importa el lugar donde uno esté. O sea, yo también quiero hacer esa salvedad. Uno puede ser dirigente de un club, dirigente de un centro, presidente de un centro vecinal, un vecinalista activo o alguien que realmente no se anime, que se anime a participar, porque la participación ciudadana es muy importante para la institución. Yo hace el 2000 que estoy trabajando en la Municipalidad de Carlos Paz y veo que las generaciones nuevas se comprometen y quieren un espacio y un lugar como lo hicieron con la fábrica Punto Joven o con el skate park que fue producto del presupuesto participativo joven. O sea, hay situaciones en las cuales es buenísimo poder volcar todo esto de la política buena como sana, pero a través de la participación activa de cada uno de los vecinos. No importa la edad, sino las ganas que tengan de transformar la ciudad. Creo que esa es la diferencia que a veces tenemos con algunos espacios, de otros espacios, digamos, en la política y que realmente nos hace crecer como ser humano y más que nada esto de la entrega y de la vocación de servicio. Bien, Sole. Para sacarte un poquito de la política, para conocerte un poco más en cuanto a Soledad Sacarías como persona, como vecina de Carlos Paz, ¿sos de nuestra ciudad o cuándo llegaste a Carlos Paz? Contanos un poco más. Nací acá en Carlos Paz, en la clínica San Roque. Sos Nick, como diría el indio Montesinos. Sí, soy Nick. Nací de cría en Carlos Paz. Sí, la verdad que sí. Bueno, mi familia tuvo muchos años en el club de pesca, nos criamos ahí desde chiquitos, por eso también esto de que nos gusta el básquet, que nos gusta el deporte. O sea, antes la vida social pasaba a través de un club. Y estábamos horas y horas y éramos una gran familia en Carlos Paz, pero no existía esto que te estoy diciendo yo del deporte social, ¿no? Es como que siempre nos fueron relegando algunas cuestiones personales y siempre tuvimos que hacer deporte en otra ciudad o en otro lugar porque acá no teníamos la posibilidad. Y siempre destaco eso, que me parece a mí que es eso que me quedó pendiente de chicas que no teníamos la posibilidad y hoy esos chicos verlos jugar en algún lugar o volcar eso, ¿no? Porque la familia también tiene que ver. Ha cambiado todo. O sea, desde aquella época ahora cambió muchísimo Carlos Paz. Sí, somos una ciudad mucho más grande también y hoy por hoy, digo, en los últimos 10 años también ha crecido muchísimo. Y antes, por ahí, si bien nos conocíamos todos, hoy capaz que no nos conocemos todos y uno se cruza con gente que por ahí también vive en Carlos Paz, que es de otro barrio, de otro sector. Digo, somos una ciudad muy grande y esto va a ser también cada vez mayor, además. Sí, mucha gente elige venir acá. Nosotros tenemos que tener los brazos abiertos y los brazos abiertos para que esas personas se sientan también parte de este proceso tan importante porque Carlos Paz, ese nombre, Carlos Paz, tiene que darle paz, armonía y sentirse parte de esto, ¿no? De una cuestión ciudadana bastante importante. Siempre voy a defender el vecinalismo. Creo que ellos son los protagonistas de verdad de la historia de Carlos Paz. Nosotros estamos de paso y lo más importante es esto, ¿no? Rescatar tanto lo que hizo Esteban en su comienzo con este espacio tan plural porque tenemos espacios, digamos, de muchos lugares o de muchos renombres que siguió en esta gestión comunitaria y que Daniel Gómez Gesteira lo llevó a cabo también en su continuidad. Creo que apostar a un cambio permanente nos hace crecer como personas y esto, ¿no? De invitarlos a todos los vecinos de nuestra ciudad que siempre participen, que no se queden con la duda de alguna situación en particular que tengan en su casa o alguna inquietud porque nosotros también desde el 2011 acá priorizamos los servicios públicos. Hubo mucho cambio a través de los servicios públicos y a lo mejor la gente no está bien informada o no le llega la información como corresponde. Por eso siempre está bueno de que a través de distintas redes o a través de algunas instituciones ellos puedan saber bien cómo va el municipio y a qué apostamos, ¿no? Que en realidad el cambio es de ellos, no nuestro. Bien, Soli. Siempre es un desafío, digo, doble también por esto que contás y que decís, de que la gente también ya por ahí tiene eso de naturalizar muchas situaciones que por ahí en su momento no se daban y antes del 2011 puntualmente y hoy quizás sí se dan durante los últimos años. Y ese cambio permanente y eso de un doble esfuerzo, digo, también para poder continuar en crecimiento durante los próximos años también. Sí, la base es el equipo de trabajo. Creo que a través de distintas áreas municipales también tengo que destacar la entrega que tienen porque, digamos, en pandemia se vio realmente que los recursos que tenía el municipio, el municipio no siguió, o sea, no es que se quedó y no funciona nada más, al contrario, el esfuerzo fue el doble como dijiste vos, los recursos fueron volcados a las necesidades básicas en ese momento y ningún municipio que nosotros conocemos pudo hacer ese reinventarse y poder asistir a los vecinos de la ciudad. Yo siempre destaco esto, que el intendente usó muy bien el tema de la administración pública con los recursos de los vecinos de nuestra ciudad y que por eso hoy podemos seguir proyectando obras y seguir con los servicios públicos tanto del agua, del gas, de las cloacas. No es fácil pensarlo desde el otro lado, que el vecino piense en estas cuestiones, pero algo siempre le atraviesa. Entonces ahí estamos nosotros para acompañarlo en esa situación, ya sea por algún servicio público, por algún área del municipio, pero yo quiero rescatar esto, de que la entrega fue transversal a todas las áreas. Cuando necesitamos de la pandemia que el municipio esté cerca del vecino, fueron todas las áreas las que estuvieron a disposición y la verdad que para nosotros también eso fue un desafío enorme y continuar con todos los servicios públicos, porque fue muy difícil económicamente, pero se pudieron administrar muy bien los recursos. Hoy agradecí a todos los vecinos de nuestra ciudad, hoy es otra la historia, hoy ya tenemos proyectadas muchas obras y la verdad que para nosotros también una satisfacción el tema de seguir inaugurando más metros de gas o haciendo obras de agua que la gente tanto necesitaba. Pero eso tiene que ver también con lo que depositó la confianza del vecino en nosotros. Así que totalmente agradecida. Bien, Sole, ya para ir cerrando, finalizando con esta muy linda charla, como siempre digo, más allá de la parte política, para poder conocerte también un poquito más. Ahí tenés la cámara. Si querés dar un mensaje más al vecino, a la vecina de Carlos Paz, adelante, Sol. Bueno, yo quisiera agradecerles a todos. La verdad que sin ustedes nosotros no seríamos nada. Que sigan en esta cuestión de participar dentro de todo lo que sea instituciones intermedias, clubes, que se acerquen, que realmente tienen una puerta abierta para participar y que vamos a seguir creciendo al lado de ustedes siempre, porque la confianza que tienen depositan en cada uno de nosotros y nosotros lo único que hacemos es entregarle todo este servicio público. Así que muchas gracias a todos. A vos, Juan. Muchas gracias, Sole. No, por favor. Para mí es un gusto. Y hoy te encontrás jugando al tenis. No al básquet, como en su momento, pero sí jugás al tenis un poco. Y me gusta todo, digamos. Te gusta el deporte. Sí. Ves deporte también, imagino. Mucho fútbol ahora, puede ser. Sí, sí, sí. En los últimos años. Sí, sí. Un poquito más de fútbol también. No, no. En familia siempre vemos todo. Y ahora estoy haciendo tenis con Ángelo en el Náutico. En el Náutico. Sí, pero más que nada recreativo. En cancha rápida, cemento. Sí, es más que nada recreativo porque creo que es una forma también de tener esto de valor, convicción y tener... Y hace bien además el deporte. Sí, es muy sano. Hace bien a la cabeza y a la salud también en este caso. Sí. Bueno, Solcita, seguramente ya para lo que resta del año 2022 vamos a volver a contar con vos de vuelta, acá con tu presencia, para que sigamos contando también y charlando un poco de lo que es la vida política de nuestra ciudad. Muchas gracias, Sole. No, muchas gracias a vos y un saludo para toda la audiencia. Bien, ahí teníamos entonces junto a nosotros a Soledad Zacarías, presidenta del Consejo de Representantes, vecina de la ciudad de Carlos Paz, contándonos un poco todo el trayecto también que ha tenido ella en la vida política de Carlos Paz y el proyecto también, en este caso, de Carlos Paz unido desde el año 2011. Momento de hacer la pausa y después seguimos como siempre con mucha más información de todo el deporte de la ciudad de Carlos Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!